En el CAMREDO, como ustedes saben, había un proyecto que estaba en marcha desde la legislatura pasada, que por su alto coste se dejó sin efecto. La opción era, y sigue siendo, destinar y confiar en la iniciativa privada para que se pueda dar una solución global al tema de la rehabilitación integral del barrio del CAMREDO. Dadas todas estas circunstancias, la opción primera de continuar con el compromiso de las viviendas del CAMREDO sería, ya les digo, trasladar a las familias de acuerdo con su voluntad, vía que puedan obtener la expropiación, vía que puedan acogerse a un alquiler social, vía permuta con otra vivienda dentro del ámbito de las que están en otros bloques en condiciones mejores de habitabilidad. Implícito en todo ello que la apuesta urbanística por el CAMREDO sigue siendo la que era y, por tanto, el tema, la opción, debería seguir siendo la renovación integral del barrio, no pasando por la rehabilitación de los bloques, por ser más costosa y que no resuelve nada desde el punto de vista urbanístico y social, sino pasar a la sustitución para que puedan haber nuevas edificaciones y que los vecinos queden protegidos de poder continuar a vivir en su barrio.